hola qué tal amigos de peruandre ahora les traigo la rom que había prometido a bien quería pedirle disculpa por la demora del caso y bueno las tareas del día a día trabajo la universidad me han tenido un poco ocupado bueno les traigo este excelente rom ven acá su logo de inicio fox home esta es la versión 2.3 no está basado en la última contaminación mr2 que esto es stock de samsung no es lo que está basada bueno esta para comentar algo esto rápido está creando su instalación pues como siempre se descarga el archivo zip y se instala de recovery como cualquier archivo para flashear de recovery y bueno se ejecuta el aroma luego obviamente de hacer la limpieza respectiva como siempre recomiendo y bueno luego hacerle a la limpieza respectiva instalarla es navegar a estrellana instalarla y se abrirá a instalar aroma y seguir los pasos no esta rom trae algunas cosas que el cual no he encontrado en las tradicionales en los cuales siempre he publicado no se heredró el omega última no así que algunas cosas que ustedes esto no conozcan o no o no sepan de les recomiendo dejarlo por default y hacerme llegar sus dudas para poder esto esto para poder orientarlos ok bueno acá yo escogí algo diferente para colores quiero que ustedes conozcan esta es la rom con launcher mi uy esta es una está este launcher es digamos parecido al iphone con lo cual no tienen uno tiene un menú de aplicaciones en el cual todas las aplicaciones están puestas aquí en la en el menú en la tiene diferentes pantallas tiene claro obviamente para grabar wing jet pero no tiene un botón en el cual esté todas las aplicaciones puestas entonces esto es lo que podemos apreciar esta rom mi uy tiene bastantes personalizaciones mejor dicho solamente exclusivas de mi uy por ejemplo trae digamos lo que es esto acá tenemos unos wind jets ok trae los wind jets para crear una carpeta para búsqueda global el reloj el uso de la memoria que podemos ver acá arriba y son muy buenos y bueno son esos wind que está trayendo mi uy y ahora acá también podemos tener uso de la memoria si queremos hacer una limpieza podemos simplemente apretar veamos que se baja y obviamente esto recupera la memoria libre la memoria ram no para acá tenemos la acerca de la brújula bien está funcionando si yo la giro pueden ver que éste está que se está girando y trabaja perfectamente bueno antes que nada me olvidaba no hacer el paso voy a primero hacerla acá voy a enseñarles el hacer que los todos si ustedes logran ver en el fondo que es una actualización de esta de este launcher no quiero descargar ahorita y pueden ver que es transparente ven esto en el menú de notificaciones en los cuales tengo acá todos los todos tengo acá este botón que está en la parte de arriba al costado del menú es para acerca es para las aplicaciones recientes ven lo presionó y me manda funciona funciona perfectamente me voy a la ajustes y pueden ver acá en lo que está diferente esta rock font home en la parte extra el modules manager el pair up settings todo lo demás es esto muy parecido al stocks podemos acá ver en la versión xx 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 mb1 con el canal cia para usar el dual boot no sé si logra enfocar bien 2.3 4.1.2 android y levin y bueno no sé si ustedes se percatan que está un poco más pequeño de lo normal es porque está ron está ha modificado un poco la resolución o el pixelaje de la pantalla no esto normalmente lo trabaja no estoy seguro si con mi uy porque nunca instalado mi uy pero si lo he visto que lo trae bastante en la rom para no y para no y de que es una basada en cianogen a osp y bueno primero antes de comentarles eso es acerca de eso el dpi settings yo no recomiendo usar esto porque cuando yo entro a esta parte es para modificar la resolución de la aplicación si queremos un poco más grande un poco más pequeña entonces esto por ejemplo acá yo no a simple vista no lo he podido comprender muy bien no es como el paranoico lo tiene bien bien explicado bien intuitivo en los cuales por eso no lo recomiendo porque he leído casos en el cual es se logra malograr el pixelaje y obviamente la única solución volver a flashar pero eso es un poco complicado por eso no lo recomiendo ya que esta trae super su pixelaje bien y da un toque diferente al hacer esto que está más pequeño pero no se ve para nada mal ok entramos a la parte de fox home extra es la personalización que trae esta ron fox home es el extra que se necesita no para poder tomar la decisión o elegir esta ron en primer lugar tenemos en la pestaña de sistema y el quit panel podemos acá ver que esto es para quitarle el shutdown podemos en acá tenemos el team team out que es para que en cuanto tiempo se apague la pantalla lo voy a quitar team out team out por acá debe estar no sé si ya lo había quitado acá se tiene screen out lo quito y ya no está el team out ahora se manda al último que es la sincronización esto es para esto también es para poder cambiar el orden y bueno acá en custom y status bar es para poder esto poner en la parte de arriba del status bar acá por ejemplo center clock se manda para el centro le quito voy a usar digamos acerca del día me da manda más opciones este es lo único no sé si error llamarlo porque yo apreté este botón y me debería aparecer el am o pm según en el horario que estén del día y bueno no es lo único que no me está funcionando pero todo lo demás está funcionando bien bien lo podemos ver esto para el centro muy bien no sin necesidad de reiniciar sin necesidad de darle permiso super usuario aparte no porque obviamente ya esto ya si no me equivoco ya debe estar con el permiso dado no acerca de la rotación acerca de la rotación acerca del de lock screen esta no está funcionando porque este tiene su propio lock screen la miui por eso es lo que me causa un poco de confusión me parece que está este 3 minute setting es un mod que está puesto pero cual es no está algunas cosas no están trabajando al 100% con el error con el launcher miui ok pero si ustedes escogen el otro launcher el stock me parece que trae el que todo el mundo trae el 4.2 el gilibin si debe estar funcionando muy bien ok antes de seguir con él con la con les explicando la los extras que trae voy a enseñarles su bloqueo de pantalla que es característico característico de miui ven podemos observar acá una un lock screen bien realizado siempre miui se ha caracterizado por hacer buenas buenas esto buenas ROMs en el cual este es un launcher que está muy parecido o se está portado desde la misma ROM en el cual yo presiono me manda las 4 opciones para llamar para la cámara para el este es para mensajes si no me equivoco a ver me manda perfecto mensajes entonces yo lo voy a volver a hacer y si yo prefiero bajarlo se desbloquea y siempre con el con el efecto ctr off de televisor antiguo el calling name es para dice que cuando te llaman no pero no lo tengo instalado el tts del digital digitalizador de voz de samsung por eso no lo puedo por eso no lo puedo usar no el audio voz como ustedes saben es para aumentar y incrementar la intensidad de volumen de sonido del s3 este es para el sonido normal del sistema para la llamada para el ringtone ok en llamada es cuando estés en la llamada el ringtone es cuando te llaman y el normal es del sistema es decir que reproducción una música y bueno eso es poco a poco pero ir probando y obviamente encontrar el punto en el cual a usted le gusta más agudo más bajo eso yo lo dejo a es cuestión de gusto no lo dejo a su gusto el car break con control es para quitar la customización de hacer con una llamada aparece obviamente acá el botón de llamada no para grabar la llamada perdón y entonces acá uno puede desactivar si lo quiero no lo quiero si quiero que siempre lo grabe o no quiero que siempre lo grabe eso es lo que se puede hacer con esta pestaña de los extras de fox home no se cree el code eso lo comenté en el video en la anterior en la inmortal brown no es para hacer es para introducir esto en el dialer con el marcador el s3 y podemos acceder a ciertos datos en los cuales sea de nuestro interés no es para visualizar no le recomiendo modificar esto para nada ok el otro es fast dormancy cogen moral es para activar el 3g el faster fix gps es para dejar un rendimiento gps en una mayor velocidad y precisión el mío me funciona muy bien y estoy muy contento con el gps así que no lo activo y no lo cambio el csc select es obviamente para seleccionar me pide permiso superusuario es esto si uno quiere cambiar el el la actualización en el cual como perdón como ustedes saben toda rom la actualización depende del país en el cual es de origen haya sido descargada esa rom este es para cambiar de país de origen no lo recomiendo tampoco he tenido he leído malos comentarios acerca de esto no porque sea error de la rom sino porque esto es un poco complicado si no se hace bien si no se coge un país digamos relacionado compatible puede haber problemas en los cuales no lo recomiendo si ustedes quieren cambiar de base les recomendaría cambiar de versión de fox home pueden ir a 2.1 2.2 pero no usar esto ok si no saben lo que hacen no lo usen el cpu tools es para obviamente visualizar en lo cual es en cual es como está trabajando el procesador entonces tienen todos sus niveles 1400 1300 megahertz y podemos ver en cómo está entrando en deep sleep aquí y cómo está utilizando en cuánto tiempo estado en cada nivel del procesador aquí tenemos idl wifi time manager eso es para que siempre desconecte es como un ahorrador de batería digamos porque acá vemos que acá el control de 3g mobile data en wifi y bluetooth en el cual se van a desactivar si no lo uso por 30 segundos hay que activarlo y hay que desactivarlo hay que activar nable si es que lo quiero activar y desable si es que lo quiero desactivar ok eso probarlo poco a poco no lo nunca lo he visto en ningún otro rom esta función es muy buena rom y debe hacer debe cuidar bien sus aplicaciones y por lo cuales yo pienso que debe ser muy buena performance control o settings es para aumentar o aumentar o disminuir la velocidad de su procesador un overclocking o un underlocking no es para aumentar no si obviamente puede llegar a los 1400 1600 1500 1600 de velocidad de su procesador y también podemos esto bajarlo al mínimo de 1200 hasta hasta un megahertz para ahorrar batería no podemos cambiar el gobernador el IOS Shutter podemos también cambiarlo ok el Fox Home OTA es para comprobar si hay alguna actualización del Fox Home digamos una futura 2.4, 2.5 o algo que se mande y acá también podemos cambiar el icono de batería muy bien se puede descargar y se flashea con archivo zip muy bien muy buena esta ya la aporto esta los temas el white paper las utilidades los modems los mods mods file stock multi window el APK restore stock samsung lock screen el bloqueo de pantalla de samsung bueno tiene bastantes mods el ASUS weather este es probado de un terminal ASUS dispositivo muy bueno también he visto este windjet de clima fondos este es para el tipo de letras de Fox Home no había no me había tomado la molestia de ver estos los mods tiene bastantes muy buenos para cambiar de recovery tenemos el recovery 6.0 que es el más actual el touch ve muy bueno en cuestión de kernel podemos cambiar tenemos el black kennec no lo había escuchado este el franco el galaxy niac perseus alfa fenomenal tenemos los tres niveles el silla el speed mod y el junk ok este es con respecto a las particularidades o los agregados que trae Fox Home y me parece muy bueno les invito a probar y espero que mi explicación les haya servido no porque no se confundan y lo otro que trae es este bloqueo de llamada y de mensaje ok esto es esto se hace creer como una lista en la cual no queremos recibir ni llamada ni mensajes de determinadas personas no eso también yo lo había visto en esta parte si me voy a configuración de llamadas rechazo de llamada lista de rechazados y obviamente acá podemos agregar las personas que cuando nos llamen se va a sonar como apagado el celular pero si vamos a saber cuando nos llame porque nos va a llegar un mensaje de que esta hay una llamada perdida te va a decir mas no va a sonar no vas a tener opción de contestar a menos que vuelvas a entrar a esto y volver a quitar a esa persona o a ese número de la lista de rechazados en el cual ya puedes obviamente recibir llamadas pero en cambio el otro en el de Fox Home es para bloquear tanto las llamadas como por los mensajes no quiere recibir nada de ninguna persona no esta MIUI trae muy buenas personalizaciones con respecto a los fondos donde estaba aquí no 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 ah perdón aquí era papel tapis fondo de escritorio me está mandando esa parte yo he bajado esta fondos online y aparecen bastantes en lo cual estos son bastantes es para poder descargar son muy buenos tienen bastantes bastantes fondos así que no creo que se aburran de buscar fondos hay especializados para el fondo de escritorio por fondo de bloqueo y fondos animados ok y esto con respecto a todo a la Fox Home me parece muy buena en el cual se está trayendo esta launcher MIUI ustedes han podido observar al igual que han escogido esto pueden escoger otros el Gilebin como mencioné debe traer NOVA o Apex pueden bajarlo también del Play Store todo está funcionando correctamente ah está tematizado de color negro eh tiene su teclado muy bonito muy simpático y transparente esto es un toque muy muy simpático me gusta bastante y espero que les haya gustado esta nueva ROM bueno no nueva ya es antigua pero recién yo la estoy mencionando y espero que se haya sobrado esto es para me olvidaba de esta una aplicación bastante importante es para configurar el ajuste o mejor dicho el color de la luz LED ok se ve en ajuste y uno puede ahí escoger qué tipo de luz quiere para cada para determinada aplicación del Facebook, Gmail, algún correo, un Whatsapp, un Line que ahora que está bastante propuesto para reemplazarlo bueno tiene soporte para Adobe Flash Player y su Multimundo Multicontrol y todo eso está trabajando correcto ¿Ven? no quiero sincronizarlo ahora sí ¿Ven? está tematizado está en color está en color está en color esto está en color esto transparente ¿Ven? y bueno esto es todo con respecto a esta ROM espero que les haya gustado tiene bastante los atajos que pueden borrar tiene todas las animaciones y me está trayendo bastante mejor dicho esta ROM trae bastantes aplicaciones características aparte de este es su propio florador el Seeder y el File Manager que es de Cyanogen el equipo de Cyanogen ustedes pueden ver aquí el equipo de Cyanogen y obviamente no pierden nada de las cosas que está determinada del estado de Samsung ok espero que les haya gustado esta ROM y bueno un saludo a todos y muchas gracias ¿Ven?